Hola amigos, bienvenidos al programa La Cocina D. Hoy estamos visitando el restaurante Metro Bistro número 1. Los invito, acompáñenme, veamos la cocina de Metro Bistro número 1. Bueno, era contarles un poco lo que hacemos aquí, en Metro Bistro, Templo de Ebot. La idea es una cocina fusión latina, con toques y contrastes, un poco con platos, combinando hispanos, latinos, en lo que es la gastronomía, desde México a Argentina, Chile, pasando principalmente por Perú, México, Argentina, cositas, y hacemos una fusión de platos que se nos van ocurriendo en toda esta zona. Bueno, como lo he comentado otras veces, nuestra filosofía de combinar los platos no tiene límite, entonces no elegimos nunca un ingrediente principal, como si diríamos un taco, que hacemos con oso buco, o un ceviche, eligiendo un pescado X. Vamos variando un poco las técnicas y vamos variando los productos, como somos un poco de todos lados, Venezuela, de Perú, de Santo Domingo, yo soy argentino, entonces complementamos un poco las ideas de cada uno y así conseguimos un poco la diversidad de los platos que tenemos. Por eso yo creo que el ingrediente principal es jugar con todo lo que tenemos. Vamos a ver. Música Yo creo que principalmente es que quizás que hacemos una cocina noble con todo lo que sin engañar digamos cocinamos tratamos de cocinar lo más rico posible de una manera a un precio calidad lo más asequible posible y lo más ajustado posible y bueno es un poco también yo creo que hoy en día se busca este tipo de cocina ¿no? Que pues que haya cocina que haya fusión que pues que la cocina se transmita un poco por eso el hecho de explicar los platos en la mesa de comentar un poco como los conseguimos y yo creo que ese es un punto importante de la gastronomía de hoy en día ¿no? Que se transmite y que en España pues ha crecido tanto ¿no? La cocina debido a eso a que le dedicamos mucho tiempo porque no es tampoco muy normal en un restaurante hacer los panes hacer toda la pastelería todos los pequeños detalles ¿no? Que están detrás de un restaurante que con un tiempo con el tiempo se han ido perdiendo un poco ¿no? Y hoy pues nosotros en los dos restaurantes prácticamente todo lo que podemos lo fabricamos aquí ¿no? Bueno Bueno eso fue una cosita que ayudó ¿no? Este es un local muy muy discretito sin más es un bar un bar reformado un bar que le fuimos dando un poquito de amor digamos porque es nuestro primer restaurante aquí fue cuando poco a poco fui creciendo con fuimos creciendo pues con todo ¿no? Conociendo más gente conociendo nuevos clientes comenzamos haciendo una cocina súper sencilla de la cual la idea no era meterse muy adentro porque veníamos trabajando con el catering y la idea era continuar con esto y bueno pues la cocina engancha ¿no? Vas generando cosas y creando conociendo clientes que te van exigiendo cosas y recomendando cosas ¿no? Como en el caso de la acústica aquí había un problema bastante importante ¿no? Que había mucha reverberación y bueno poco a poco lo hemos ido solucionando de una manera un poco pues de una manera un poco casera ¿no? Bueno bueno comprando materiales acústicos que han ayudado y luego pues hemos ido acortando un poquito la barra agrandando un poco la cocina para que podamos entrar Somos cuatro o cinco cocineros trabajando dentro de una cocina muy pequeña y cuesta mucho hay que ajustarse hay que sincronizar muy bien con los compañeros para poder dar un servicio correcto ¿no? Y satisfacer y sacar correctamente los platos y hacer un día a día ¿no? Bueno pues que se animen a probar el video Vamos a probar Metro Bistró que es vuestra casa que pueden pasar cuando quieran estamos en la calle Baristo San Miguel 21 Nuestro horario es casi ininterrumpido bueno estamos de lunes a sábados en un horario de 1 a 4 de 8 a 1 y luego los domingos abrimos por el mediodía Y se cierra el domingo por la noche ¿no? Y nada que vengan pues los sabores son con toques latinos pero gustan son cosas que también hay mucha fusión en cuanto a lo latino con lo hispano ¿no? Que al fin y al cabo lo latino prácticamente es lo que llevaron los hispanos ¿no? A la tierra entonces bueno no van a van a encontrar sabores nuevos pero que los van a asociar rápidamente ¿no? Y van a gustar como un ceviche unas arepas un lomo de carne argentina muchas cosas Vale a ver soy Andrés soy cocinero peruano En esta ocasión acá en el restaurante vamos a hacer un ceviche de vieiras un ceviche con influencia peruana Entonces si sigamos con los ingredientes vamos a utilizar las vieiras Y lo vamos a macerar con zumo de lima Y en este caso como es una influencia peruana de la parte del norte vamos a utilizar ají amarillo El ají amarillo es un ají muy típico del norte del Perú Entonces utilizamos el ají amarillo con un poco de zumo de lima Un poco de sal Un poco de sal En este caso vamos a emplatar en una copa vamos a poner boniato cocido Le vamos a poner una mayonesa lima para que tenga un poco más de consistencia el plato Agregaremos un poco de ají limo que ají limo también es un ají muy típico del norte del Perú También es un ají muy pequeño pero que es muy 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 picante En este caso ya las vieiras están maceradas entonces tiene una cocción con la lima La influencia es esta es una peruana pero la influencia en sí es una influencia japonesa Ya que el pescado se va a tener una cocción con la lima y es una influencia como el sashimi o como el propio sushi Vamos a agregar un poco de cebolla morada Vamos a agregar un poco de cebolla morada Un poco más de ají limo Y esto es el maíz chulpi Maíz chulpi es un maíz de la sierra del Perú y de Bolivia Que lo usan mayormente en comidas muy muy típicas de la sierra del Perú Y terminamos con con yuca frita Y un poco de cilantro Y un poco de cilantro Bueno chicos aquí les presento las raíces latinas muy típicas en latinoamérica Primero les presento la patata criolla que lleva una salsa criolla Sí Luego les presento otra patata violeta Muy típica Muy típica en latinoamérica Que lleva una salsa de un pimiento criollo muy dominicano que se utiliza para tofado Y eso es un pimiento amarillo Pica un poco Es una patata criolla pero se cautiva en galicia Es un plato muy conocido Es una patata muy conocida de latinoamérica Luego les presento una patata amarilla dulce que es muy típica de latinoamérica también Que la presentamos con una mayonesa de lima Muy casera Muy casera Es una patata dulce muy conocida en nuestro país Luego les presento la yuca que es un plato típico De mi país Que se utiliza mucho para hacer guisado y esas cosas Que va con una salsa mousse de México Intentamos mezclar todo de nuestro latinoamérica Un poquito de cada De nuestros platos que nos representan Como las raíces que se cautiva en nuestro país Que aquí no se conoce mucho Lo que intentamos dar a conocer Nuestras raíces O sea nuestra comida latina Aquí les presento Lo que es la terminación completa Buenos días Bueno vamos a montar Vamos a preparar Y les voy a enseñar una ensalada que hacemos Que aquí también representamos a toda latinoamérica Con un cereal Que está siendo muy importante También a nivel mundial Que es la quinoa Usamos Bueno os iré montando Y de paso voy contando un poquito cada ingrediente Y como se nos ocurrió Como combinamos esta ensalada Usamos ingredientes de la tierra Tubérculos En el caso de esto es remolacha Un poquito de brócoli Coliflor Esto lo encurtimos un poquito Solamente para blanquearlo Para que dé un poquito de sabor Un poquitín de Una cebollita caramelizada Aquí tenemos previamente cocido Cocinado Dos tipos de quinoa Es quinoa negra Quinoa roja Son dos de los tres tipos básicos que hay de quinoa Podemos ver que tiene un color bastante intenso Aportamos Un poquito de aquí Un poquito de aceite de oliva Que es la fusión hispano Aquí Alineamos con un Con una vinagreta Que hacemos con un vinagre de Jerez Con Pedro Jiménez Un poquito dulce Y una Una miel Un jarabe de algarrobina Que es La algarrobina Es un haba Que sale del árbol Aquí también se conoce Entonces bueno Aquí hacemos la vinagreta de algarrobina Para darle un poco de sabor Y un toquecito dulce La sal Ok Disponemos en un En un arito Todos los ingredientes Y una consistencia potente Llena de sabores Es una ensalada súper divertida Que también es Muy fácil Preparar en casa De una forma sencilla Para decorar Para decorar Tenemos unas laminitas de espárragos Que hacemos Con un Pues se pueden hacer fácilmente en casa Con un pelador Ok Quedan con una textura Le dan un punto fresco Súper divertido A las ensaladas Ok Y decoran súper bien De una manera súper sencilla En esta cocina Al igual que en las otras Que trabajamos Las manos Para nosotros Son imprescindibles Usamos todo el tiempo Tocamos los ingredientes Vemos las texturas El tema de Cuando usas las manos También te das cuenta Te lavas mucho más A veces la mano Y entonces Estás trabajando continuamente De una forma Creo yo Muchas veces Más limpia Que lo que harías Con unos guantes En este caso Para darle otra textura A la ensalada Usamos una quinoa También Pero que está suflada Podemos ver Que es Es un poco la quinoa Que se usa Para los desayunos Incluso tal Una textura súper liviana Delicada Pelín crujiente Y le da Le da otra Forma Para decorar también Aquí en la cocina Reciclamos casi Todos los ingredientes Le tratamos de sacar El máximo partido A cada uno de ellos Aquí en este caso Hacemos una lima Una piel de lima Hacemos un polvo De piel de lima Que lo secamos De forma natural Y aporta también Unos sabores Súper delicados Entonces como André Antes los había explicado Que él hace el ceviche Y trabaja pues El zumo de la lima Para muchas cosas Con la parte de la piel También la utilizamos Y aromatizamos Otras cosas Que da un punto diferente Un poquito de piel de lima Un poquito de pimienta Jamaica También Es una ensalada Muy sencilla Súper aromática Por todas las cosas Que lleva Por todos los ingredientes Fácil Sencilla La gente pues aquí Resulta súper bien Gusta Nada A mí es una de las ensaladas Que más me gusta En la que hacemos En el restaurante Aquí tenemos Uno de los cócteles Que preparamos En Metro Bistró Es un mojito Macerado con apio Hacemos una maceración Del 50% de apio Y el 50% de hierbabuena Con la receta clásica Del mojito Y este es el resultado Hemos llegado Al final del programa Delicioso La Cocina D Soy Ana Rodríguez Y los espero en el próximo Dejándolos En el pensamiento De Cantares 2-4 Me llevó a la casa Del banquete Su bandera Sobre mí Es amor ¡Gracias!